A solicitud de algunos invitados, vamos a abrir un espacio interactivo concerniente a algunos tópicos literarios sobre el arte de escribir, la publicación de libros y todo lo relacionado a este mundo de la escritura. Pero antes, quiero decir que me siento muy agradecido de todo el pueblo del Mago. Hemos publicado siete libros sin hacer prácticamente ninguna inversión económica. Siempre encontramos ese oportuno patrocinio. Profesionales, empresarios, amigos, siempre que abrimos las puertas, ahí estamos siempre. Es un gran placer para mí seguir contribuyendo con el desarrollo de la cultura literaria. La literatura es un reflejo crítico, es un reflejo de toda la humanidad, de todo lo que acontece cotidianamente en nuestro diario de vida. En nuestro pueblo del Mago, el desarrollo cultural también es necesario, no solamente el desarrollo económico y social. Los pueblos, como dijo nuestro amigo Juan Golo, también necesitan del desarrollo de la cultura. Agradecemos infinitamente a todas las personas que han puesto sobre la historia de la vida en la producción de este libro. En la antigua Roma, había un personaje real, no mitológico, llamado Mecenas. Esa persona, tenía como costumbre patrocinar las producciones artísticas de los artistas con bajos recursos. En la actualidad, yo he tenido muchos Mecenas. Mi amigo, Luis Felipe Cartagena, porque pido un fuerte aplauso. Mi amigo Juan Golo, también ha sido una mecena de mi ciudad de mi ciudad. Abrancito, todos. Gerardo Fernández, Julian Perata. No puedo continuar porque, si lo menciono a todos, no hay espacio. Pero ellos saben quiénes son, y saben quiénes son a la vez. Entonces, vamos a un espacio interactivo, para que todos ustedes, junto a los miembros de la prensa, puedan hacer sus preguntas relacionadas a la literatura, a la escritura. Hay una cosa que me llama la atención, y es que, fíjense, cuando yo terminé mi primer libro, el abogado, Pedro Valdera, Chiqui, me llamó su oficina para hacerme una, una contribución. Y ahí me enseñó unos poemas con una calidad indiscutible, una calidad literaria indiscutible. Entonces, esa es otra de las propuestas que yo te digo, que hay gente, mucha gente, que tiene escrito y no lo publica. Y otro, que sí que lo publicaba, pero no tiene recursos, y no encuentra quien lo ayude. Entonces, vamos a partir de ese tópico. ¿Qué ustedes sugieren, ante esa situación, de personas que escriben, y tienen que ubicar y no lo pueden? Vamos a comenzar ahí. Levantando la mano, la prensa, la piel. Pueden hacer más preguntas, luego. ¿Han querido la idea, una sugerencia sobre, en ese sentido? ¿Qué? Cultura valiente. Sí, muchas gracias. Y buenas noches a todos. Felicitar a Están Lava, el Papa, con quien he tenido la oportunidad de compartir centros, edificios de estudio, por varios años. Y a ese gran escritor, Juan Colón, que cuando producía el programa de Serenata en Radio Narva, acostumbraba a leer poemas del Océano de Huesa. Y allí me encontré con un, con una de sus obras. Y lo primero que me llamó la atención fue el poema, A mi Pavelio. Y el hijo mayor niño, y este es el nombre, de mi primer hijo, Pavelio. Ahí está, Mariposa, Lidio, todo lo bueno que yo hacía, que yo lo hacía en mi programa, combinado con algunas canciones. De manera que para mí es un placer tener acá, ¿qué decir de mi Felipe Cartagena? Su padre, en una ocasión que faltó, Francis Frías, que era el narrador, yo tomé el micrófono, digo, ojalá, lo voy a grabar. Y en un momento en que el corredor de primero arrancó para, para segunda, el tiro fue abierto, digo, ¡hay error en tiro! Desde que terminé de ahí me llamó el padre, de mi Felipe, me dijo, no hay error en tiro, hay robo de base, el tiro en mano. Y son cosas que no va aprendiendo. Y con el profesor Nascenso, nos pude en una amistad profunda, también de muchos años, al compartir parte de mí, 34 años en educación también, y cariño. Miren, la postura que tú planteas, el Papa se le ocurre en el que debe abrirse un espacio, en el que todos esos personajes que han escrito, participen como manera de un concurso, y el que gane, entonces, buscar un patrocinio para que el patrocinio es escrito. Es lo que se le ocurre con la idea que tú tienes de rescatar aquello que escriben y que tienen escrito guardados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Debemos agradecer el patrocinio para la obra también, de dos personas que están aquí presentes, Indira Méndez, a Mauri Reina, entre otros, Karina. Son muchas personas que han contribuido con nuestro libro. ¿Alguien más tiene alguna idea, alguna sugerencia sobre la literatura? Escribir libros, publicarnos, alguna pregunta, alguna inquietud. Amable. Amable. Amable animal. Miren, hace alrededor de dos años, tengo por costumbre visitar pueblos, no para los famosos tetéus que ustedes conocen, sino para quizás ver el lado cultural de los pueblos que, en el colegio, no tuve la oportunidad de conocer. Y recientemente, en medio de las dificultades de la cuarentena, y de lo que hicieron, de todo lo que yo fui viviendo, decidí perder el miedo y salir de casa, y seguir haciendo lo que hacía en ese entonces. Y cuando Estalina hablaba, dije, sí, me voy a parar a compartir la idea de lo último que conocí, porque pude resultar en un pueblo como el nuestro. Y recientemente la veía, conocí un emprendimiento de una joven que, más allá que el hecho de vender el libro, lo que busca es convocar a sus compañeros, a sus amigos de estudio, a que se encuentren en lugares comerciales y hagan intercambio de libros. Y además, llevan libros para vender. Y no creo que ella pueda vivir de eso, porque los libros son muy baratos. Pero, por ejemplo, los libros para regalos de madre, los compré allí, y los compro a muy buen precio. Creo que es una actividad que se pudiera dar una fallada allí, y utilizar los parques, por ejemplo, para que estos encuentros puntuales se ven allí. Y esos escritores que tenemos aquí, pues también se les insiste en esos lugares para que compartan las experiencias de los estudiantes. Y creo que eso es una forma también de, de alguna manera, incentivar a que otros puedan hacer lo propio. Esto. Bien, bien. Agradecemos también a los profesores, de nuestro amigo y profesor, José José Mercedes. El libro va a estar en el mercado a 300 pesos. Los que quieran aprovechar la oferta de hoy, lo podemos ir a 200, aquí frente a la salida, lo que desean adquirirlo. ¿Alguien más tiene alguna idea? Príncipe, dime algo. Ideas. ¿Qué diría de ideas? Incentivar a las autoridades que rescaten la cultura, que lamentablemente no está bien. esperamos que las autoridades nuevas, ya que las pasadas, y muy pasadas, muy atrás, no rescatan lo que es la poesía, lo que es el teatro, lo que son los escritores. Hay que ayudarlo. Las autoridades deben incentivar a todas estas cosas importantes que ayudan al ser humano a tener más conocimiento. Así es que esa sería mi incentivo, la idea de esta parte de mi intervención. La cultura, muy bonito, nombre cultura, pero las autoridades no responden a eso que se llama cultura, lamentablemente. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? Alguien fideles. En estos días estuvimos en la UAS presenciando un intercambio de libros con doctrina y me sirve la idea también, al igual que mi padre, que sería bueno que como se hacían festivales de la voz, se haría muy bien que se haga un festival de poesía o poemas, porque aquí tenemos un chico llamado Ariel que hace muy buenas obras y a partir de eso se pueden realizar obras teatrales con personas que ganan ese dicho festival y que se pueden implementar en el teatro. Muy bien. Tenemos algunos proyectos. Karina, tenemos algunos proyectos que vamos a darle curso. Solo es asunto de panificar. Alguien más debe decir algo. Que Dios a lo más Dios, en una ocasión a unir, vi un recreo un día que me impactó y incluso los uniría a las redes hace mucho ya, comenzando el Facebook, hace como ocho días. Eso me impactó un moracino. Se prestan obras literarias. Es increíble. Es una casa humilde, de tabla, de madera. Eso es algo que se nota que es una persona de mucha cultura que está ahí y que quiere hacer algo. me parece que ese señor lo dice en el botero. Es una persona de unos recursos, humilde. He oído algo para que similares. No lo conocí, no lo he oído en la casa, le dice la foto. Pero eso es algo importante, realmente. En esta época. ¿Alguien más? Bueno, finalmente, muchas gracias, muchas gracias de corazón por estar en compañía esta noche en esta puesta de circulación de mi séptimo libro. Un pedido hablaba en el sentido de que si se hace un festival que es perdón, un festival, no un concurso, el ganador o los tres primeros ganadores que se asobra en nuestro caso, si se hace el profesor, estamos en disposición de auspiciar esa obra totalmente. Muy bien, muy bien. Gracias. Esto es, además, coordinaba con Karina, en nuestro caso somos presidentes de la Academia Norteamericana de Literatura Moderno Internacional, capítulo de República Dominicana y de los trabajos que debemos hacer en los próximos meses, que aún no puede hablar de día con este asunto de la pandemia, ir por las provincias buscando justamente esos escritores en cualquiera de las áreas que son representativos a lo que tienen de hacer los miembros de la Academia y naturalmente desarrollar los trabajos que la Academia Norteamericana de Literatura Moderno Internacional solicita en ese sentido. de la Academia que ya les ofrezco que ya les ofrezco a Karina que me considera ese instalo, pero profesor, no jamás usted se anime usted mismo y con Karina, Inocencio, con Felipe, con todos que son activistas culturales y nosotros con muchísimo gusto auspiciándonos esas o estas obras. ¡Vean a ver! ¡Vean a ver! voy a interrumpir mi honoramente porque me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención la idea de la hija de la sobrina del sobrino y Karina, yo no sabía que era la directora a nivel cultural en esta provincia, sería interesantísimo que la idea de esa niña y de su padre además se la podamos en un lugar en lo que sería el proceso de culturización provincial y que incluyamos la pintura, la música, las artes de escrita, la novela, la narrativa, los cuentos y las obras de teatro y que sea un concurso dirigido en ese universo. Es una gran idea. ¡Excelente! Bien, rellenados, gracias, gracias a las noches. Tengo un problema porque es que se han encendido la luz y hay que aprovecharlo. Tengo que decir antes de este escenario que justo a Francia Frías, a raíz del maestro Anthony Pérez emigrar a Santo Domingo como presidente del Círculo de los Cultores Dominicanos, que era que mantenía la escuela del Cibado. estamos hablando del año 1990. En ese año, precisamente, con apenas un año de hacer el curso de locución, tránsito dos años, tomamos la rienda de la escuela de locución con Pedro Pérez Vargas y todo el material que está aquí en la empresa de abrazito, en las diferentes emisoras, han salido de las manos. Pero que resulta que Anthony Pérez le da también a Céfalo el Festival Regional Nordeste de la Voz, después de estar Finolano, en el Cine Rumor de Ola, junto a José Miguel Ortiz y otros más, en el Sano Festivales, que no se me olvidó nunca la participación de Poppy Cordero, de Nelson Borillo Reynoso, lo escuchaba por la radio. Entonces, también el Festival Regional Nordeste de la Voz se llevó como a tal 17, fruto de la suscripción de los cultores en ese momento, junto a Francia Frías. Es decir, que todas esas cosas, Karina, hay que rescatarlas nueva vez, de manera que Nago vuelva a ser lo que era antes, tantos artistas y comunicadores que han salido de Nago. Y lo que los poetas también hay que rescatarlas. Y pienso que enhorabuena en tu vestido vamos a cada quien a buscar a poner un granito de arena de manera que esas cosas puedan remover y aprovechar la postura. lo que es efectivado, va, prepárate, Francis. A ver, papá. Otra idea que se me ocurre de Ramón es hacer una antología de todos los libros, poemas, novelas, de todos los escritores de Nago de la provincia que están dispensos por ahí para tenerlo como un sitio cuando se da una biblioteca. Porque hay mucha gente que ha escrito libros y no los conocemos, muchísimos. Si pudiéramos recopilar fácilmente 80 o 100 libros de escritores de Nago de una manera también de incentivar la cultura aquí en nuestra provincia y en nuestro municipio. Esa es una idea que dejo en el año que tuve con eso conmigo. Bueno, así que damos por concluido este evento, agradecemos a todos ustedes haber participado y venir aquí a este escenario para darle el amor y a nuestro blag amigo de Tandrado Peña para que pido un fuerte aplauso. Nosotros nos ponen en el...